Son comunidades que pronto tendrán el privilegio de encender los fogones de manera natural gracias al proyecto de gasificación que se adelanta en Barranca Bermeja. La verdad mucho tiempo han estado haciendo papelería, la gente ha estado a la pata para que le pongan el gas y pues siempre le han dicho que no, que para este sector no es posible por un alto riesgo, por el alto riesgo que se maneja en esta parte, entonces pues ya es posible, ya es posible de que vengan y nos gasifiquen. Estas familias muy pronto dejarán de un lado el uso de la pipeta de gas y los altos costos mensuales que cancelan para obtener este servicio básico. Pues la selección que se hizo el día de hoy fue para la gasificación del barrio Lagos de Venecia, ya que contamos con casi 30 familias que no son beneficiarias del gaseoducto. Hicimos para beneficiar a 15 familias para la cuestión de toda la gasificación. Que ya nos dieron la aprobación para el gas, hay una carta que certifica del gas para aquí para la comuna 7, va a revivir la segunda etapa, en la calle 48A, B y C, y estamos muy agradecidos con esta labor que están gestionando. Hasta el momento van 12 viviendas y hay otras que también están en el proceso que se van a beneficiar de este gas doméstico. Esta obra de gas domiciliario espera se registre en el inicio del segundo semestre del año.